Hola, soy muy enamorada Y después me voy al campo a cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y así paso todo el día Desbocando margaritas Viera que se están acabando las margaritas de mi rancho No, acá hay muchas margaritas Y luego te pido un beso Y nunca me dices sí Y nunca me dices no Estoy muy enamorada Y es por eso que otra flor Que se llama Margarita Me la paso de su campo Para ver si tú me quieres Como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo a cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y así paso todo el día Desbocando margaritas Desbocando margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Y así paso todo el día Desbocando margaritas Ahí quedaron las margaritas Para todas esas personas que gustan de la música ranchera Que aquí tenemos de todo un poco Y esperamos, como siempre, que sean de su agrado Y si no tienen la libertad Y no tienen la libertad